¿Qué es la actividad que desarrolla el Comité? En principio, con mucha satisfacción de recibir al organismo nacional, al Comité. La verdad es que la actividad que desarrolla el Comité dentro del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura y otros tratos, o penas, crueles, inhumanas o degradantes, es algo que a la provincia le interesa muchísimo. Estamos, como dice el Ministro y el Gobernador, siempre puertas abiertas. Entonces, hemos recibido al Comité, brindándole toda la información que requirieron y, por supuesto, quedando plenamente a disposición para desarrollar actividades a futuro. Esta reunión, de alguna manera, es como una vinculación institucional. El objetivo es avanzar en una actividad regular para, por supuesto, garantizar los derechos humanos en la provincia, que haya participación de este organismo tan importante nacional, también de la sociedad civil y, por supuesto, desde ese lugar estamos muy satisfechos porque ha sido una jornada interesante, intercambio de opiniones y también de poner a disposición todos los recursos de la provincia. Esto, para nosotros y nosotras, es fundamental porque es una actividad que genera para la sociedad mayores garantías, genera para la sociedad mayor transparencia, genera, en definitiva, mayor tranquilidad y seguridad para todos los vecinos y las vecinas y para todas las personas que tengan, de alguna manera, alguna afectación en sus propios derechos. Saber que la provincia está en interacción permanente con este organismo tan importante nacional es una tranquilidad para el pueblo de San Luis.